divulgar lo que trabajamos en espacios científicos en Brasil. Entonces es muy importante este intercambio cultural y también de conocimiento académico. Nosotros estamos investigando a respecto de las personas con discapacidad y comunicación. Entonces queremos entender cómo las personas con discapacidad auditiva o de oír consumen informaciones periodísticas, consumen informaciones en las redes sociales y cosas de este tipo. En esta investigación, en este periodo, estamos pensando y queriendo comprender cómo esto ocurre para estas personas con discapacidad. Y en este momento nos interesa más la perspectiva de las narrativas accesibles. O como se dice, los periódicos, cómo cuentan sus historias de cómo estas pueden ser consumidas por las personas con discapacidad. En los teleperiodismo, en los periodismos impresos, todo esto. O sea, cómo las personas con alguna discapacidad pueden consumir los formatos por ahí convencionales, ¿no? Sí, esto. Porque lo que nosotros percebemos es que no hay una preocupación con estas personas. Entonces no hay audiodescripción de las imágenes para las personas que son ciegas, por ejemplo. o no hay una lenguaje de señales para las personas que no oyen. Entonces esto es una preocupación muy importante porque las personas con discapacidad en el mundo son la mayor minoría de todo el mundo. Hay muchas personas y muchas veces los medios de comunicación no las contemplan con esto. Muy importante porque no se trata necesariamente de un avancio tecnológico. Porque tecnología hay, pero las personas no saben que es necesario haber una comunicación con accesibilidad comunicativa, como nosotros llamamos esto. Entonces hay tecnología, pero los periodistas no saben que necesitan haber una consideración por su contenido ser accesible. Entonces es una necesidad de mudanza de mentalidad y no necesariamente tecnológica. Bien, es un espacio riquísimo porque permite todo lo que has visto que sucedió hoy, intercambios, preguntas, conversaciones, intercambios también de mails, de teléfonos, de trabajos, de tropiezos que hemos tenido en los procesos, porque de eso se trata, de compartir el proceso de investigación que uno tiene en marcha o que ha cerrado, pero siempre es de modo provisorio. Así que, bueno, hermoso, hermoso compartirlo. Bien, vos mencionabas que estás llevando adelante un proyecto de investigación, que estás empezando, que estás por ahí esbozando los lineamientos, que es respecto a un grupo de chicos que hace rap. ¿Qué nos puede contar respecto a eso? Bien, sí, vine a compartir en realidad el proceso de trabajo de campo de una investigación etnográfica que estoy haciendo con jóvenes raperos de un barrio en la ciudad de Paraná, acá en Argentina. Y bueno, estoy como buceando, buscando las relaciones que estos... Bueno, en principio, ¿qué significa rapear para ellos? Y ¿qué significa en relación con las distintas dimensiones de la vida social y puntualmente su vida cotidiana? Bueno, lo que vine a compartir en general es su rapear en dos espacios, en la escuela del barrio, que es la única escuela media del barrio, y unas plazas del centro de la ciudad. Bien, el rap para estos chicos por ahí representa un modo, una manera de canalizar su vivencia en el barrio, por ahí esa también marginalidad a la que viven día a día, ¿no? Lo estamos buscando, en eso van las reflexiones, todavía no te puedo decir qué es lo que pienso, pero sí, son jóvenes que en general viven en condiciones, en las condiciones propias de la pobreza urbana, digamos. Entonces, sí, seguramente está íntimamente relacionado con eso. Bien, por otra parte, preguntarte qué reflexión te merece el hecho de que en este espacio se dé más lugar a investigaciones con un carácter social o un enfoque social más fuerte que por ahí sería en comparación a las investigaciones que se hacen en el ámbito privado o empresarial, ¿no? Bien, sí, es un desafío porque en realidad, bueno, yo trabajo con jóvenes que participan de un centro de actividades juveniles, los CAJ, conocidos acá en Argentina, que son, que forman parte de una política socioeducativa que está siendo desarticulada en este momento, se han dejado de enviar fondos, una política nacional, que, bueno, se sigue sosteniendo gracias al laburo territorial de los jóvenes, coordinadores, talleristas, y, bueno, de ahí va también el desafío de poner de manifiesto procesos que muchas veces tienen que ver con modos de sobrevivir a las condiciones de vida terribles en las que viven grandes partes de la población en nuestro país y en nuestra región.